No sé si tú sepas que tengo conferencias virtuales en línea, donde te puedes conectar conmigo y podemos tener un diálogo durante una hora. Se llama Creciendo Juntos. El tema que más impactó de los que hemos compartido hasta el momento ha sido el de hijos contestones, el de hijos groseros, el de hijos que sin temerla ni temerla les contestan a su padre y los tratan al tú por tú y olvidándose que son su padre o su madre. Esa rebeldía, esa desobediencia de los hijos me hace recordar a una señora que me preguntaba qué podía hacer porque había intentado todo por las buenas, por las malas, le había puesto castigos, ya no hallaba qué hacer para que su hijo fuera respetuoso con ella. Me dolió tanto ver a esa madre llorada de esa manera. Por eso voy a hacer estas recomendaciones que espero que le sirvan o te sirvan a ti. O tú como hijo contestón, por favor, analices esto, porque al paso de los años el arrepentimiento es canijo. Primero, padre, madre, preciosa, señor, señora, controla tus emociones y no te pongas a su nivel. El peor momento para corregir a un hijo contestón es en el momento en el que te está contestando de esa manera. Si tú gritas más que él, ya entraron a un círculo vicioso donde nadie va a ganar. No es momento de corregirlo en ese instante en el cual está gritando el tanto. Dos, usa la empatía y deja de pensar que te está retando porque ese ego de cualquier padre o madre decir, a mí no me hablas así, es el ego. Ese es un ego que todos tenemos y que una voz interior nos dice, hoy cómo te está hablando tu hijo si tú eres superior a él, tú eres superior a ella. Entonces eso es lo que hace que nos enojemos más. La tercera recomendación, aprovechalo como una oportunidad para controlar tu paciencia, tu prudencia y sobre todo para decir, no es momento para hablar contigo. Voy a esperar un poco para hablar y lo vamos a hablar. Hey, a mí no me hables así, pero voy a hablar contigo al ratito. Papá, es que no. Ahorita no te voy a contestar. No es el momento. Cuarto, habla claro y sin complicaciones. Ya que se hayan apaciguado las aguas, que se hayan calmado, es el momento de decirle claramente, no me gustó la forma como me hablaste, se te olvida que soy tu papá, se te olvida que no me puedes hablar así delante de la gente y se te olvida también que no me merezco esos tratos. Y la última, marca tus límites. De la misma manera en que es importante que él o ella se exprese, también el límite tuyo. El límite mío es que a mí no me vuelves a gritar. El límite mío es que te voy a agradecer que con el diálogo arreglemos todo, no con actitudes como lo acabas de hacer. Estoy seguro que estas recomendaciones te pueden ayudar muchísimo. ¿Quieres que alguien cambie? Le recuerdo que la llave al corazón más difícil es cuando le dices una cualidad. De ti me encanta esto, de ti me emociona mucho esto, pero me duele esto. ¿Qué piensas sobre esto? Ánimo, hasta la próxima.